hola amigas hola amigos cómo están el día de hoy deseo que se encuentren muy bien pues estoy apenas bajando las escaleras porque voy hacia la cocina en la mañana hice un desayuno muy sabroso de huevo huevo entomatado es un desayuno que también me gusta mucho y con frijoles y la verdad estuvo bien sabroso ese desayuno para mí para sergio lo preparé y ahorita pues este voy a ver qué preparo de comer pollo o filete de pescado pero a ver qué ha sido ahorita que vaya hacia la cocina y les quería mostrar esta blusita que me compré apenas hace unos días es una blusita marinera ya estamos en primavera ya falta poquito para el verano entonces hay que tener ropa fresca ropa adecuada para la temporada de calor y fui a la tienda arroz y me compré algunos vestidos y algunas blusas quería mostrar esta blusita de rayas tipo marinera y me gustó bastante está muy cómoda muy fresca voy a terminar de bajar las escaleras para que no me vaya a caer así es la blusita tiene unos moñitos acá a los lados está muy bonita como les menciono muy fresca me gustó muchísimo y bueno pues entonces vámonos hacia la cocina como les menciono porque también les quiero mostrar unas plantas son unas plantas que me trajo mi hija y están preciosas son unas suculentas y bueno pues acompáñenme hacia la cocina vámonos está un poquito oscuro está un poquito oscuro así es que voy a prender la luz ahí está voy a prender la otra ahí está es que hoy amaneció un poquito este frío aunque está el sol pero hoy estuvo la temperatura demasiado fría ya estamos en finales de abril y hoy amaneció a una temperatura de 36 grados entonces si la verdad estuvo bastante frío pero ahorita ya se puso bonito el sol el día está fresco pero soleado al mismo tiempo está hermoso el día la verdad me gusta mucho el tiempo soleado pero al mismo tiempo que esté fresco y como les mencionaba les voy a mostrar unas plantas que me trajo mi hija son unas suculentas acá las tengo estas son las plantas que les quiero mostrar son unas plantas preciosas que me regaló mi hija son este son plantas de interior y son suculentas les llaman suculentas y la verdad están preciosas me encanta estar rodeada de la naturaleza y que mejor con estas plantas tan bonitas voy a decir los nombres de algunas mi hija me dijo cómo se llaman todas pero la verdad no me acuerdo pero les voy a decir de los nombres de las que sí me acuerdo entonces les voy a mostrar una por una las plantas que me regaló mi hija amigas y amigos miren esta se llaman bromelias está preciosa es en color naranja como pueden observar que bonita está ya tiene la flor bien grande está hermosísima me encantan las hojas y la flor tan preciosa como es en color naranja miren qué bonita está hermosísima para la cocina o para la sala o para cualquier parte de la casa son plantas decorativas son plantas de interior bueno pues les voy a mostrar la siguiente miren amigas esta que bonita está también esta es en color amarilla y con un poquito de color naranja aquí abajo también está preciosa me encantan entonces tengo de diferentes colores de estas que se llaman bromelias miren esta otra amigas y amigos esta es en color más pálido es como en un tono amarillo muy pálido o verde tiene la flor un tono amarillo pero muy pálido y también esta es en color amarillo está preciosa de esta plantita no me acuerdo su nombre no me acuerdo cómo se llama pero si no mal recuerdo mi hija me dijo que da una flor muy bonita aquí en medio le sale una flor pues ya veremos en unos días si le crece alguna flor a esta plantita pero está preciosa también está hermosa y esta otra miren amigas y amigos está también muy bonita y tampoco sé si le crecen flores o no le voy a preguntar a mi hija porque como les menciono soy un poquito olvidadiza y no recuerdo muy bien pero también está muy bonita y lo que sí me dijo que hay una de estas plantas que es la planta del dinero o unas chiquitas que tengo también aquí así es que no sé si es esta o las otras que les voy a mostrar ahorita si alguien de ustedes sabe cuál es díganmelo en los comentarios para saber cuál es la planta del dinero bueno entonces les voy a mostrar las que les digo las más chiquitas estas son las más chiquitas que tengo y también tienen unas hojas bien bonitas y estas como les digo tampoco sé si van a dar flores o no si alguien de ustedes sabe díganmelo en los comentarios si conocen estas plantitas miren esta otra planta que bonita tiene las hojas bien verdes esta otra planta se llama anturio y miren qué bonitas hojas tiene en forma de corazón y esta planta también da flores muy bonita también miren amigas y amigos y también esta otra que se llama lengua de suegra esta si me acuerdo el nombre se llama lengua de suegra o también se llama la planta de snake algo así se llama pero si me acuerdo en español cómo se llama que se llama lengua de suegra y en inglés es algo así de snake pero no estoy muy segura del nombre pero también está preciosa miren qué bonita está tiene unas hojas largas bien bonitas está divina esta planta me encanta está preciosa y está grande ya está grande esta planta también miren qué bonita pues estas son las plantas que me regaló mi hija están muy bonitas en otro vídeo yo les había comentado que tenía un cactus aquí en la cocina y se secó entonces estaba muy triste porque extrañaba mi cactus y entonces le dije a mi hija y luego ella me dijo no pues en un día de estos te voy a regalar otras plantas para que las tengas ahí en la cocina y pues ya me las trajo entonces les quise mostrar las plantas que me trajo mi hija para que vean qué bonitas están como les menciono son plantas decorativas son suculentas son plantas de interior son plantas de sombra así es que por eso las tengo aquí adentro de la casa y qué mejor lugar que aquí en la cocina donde las veo casi todo el día porque es donde siempre estoy este cocinando quiero poner unas de estas dos bromelias en la mesa aquí en el comedor porque acá no tengo nada de decoración aquí en la mesa pero no sé si ponerla la que es color naranja o la amarilla voy a poner la amarilla esta esta es la que voy a poner miren qué bonita se ve la plantita aquí en la mesa se ve hermosa esta bromelia aquí ya voy a comenzar a preparar la comida y yo les había comentado quería preparar pollo o este pescado pero qué creen que no es pescado son camarones empanizados y yo pensaba que era pescado empanizado pero no no me fijé porque esto lo trajo mi nuera ella lo compró entonces son camarones empanizados pero se ven bien ricos eh nunca los he comido sería mi primera vez comiendo estos camarones entonces el pollo no lo voy a hacer ahorita lo que sí voy a cocinar van a ser estos camarones aunque ya vienen preparados de todos modos los tengo que meter en el horno por unos cuantos minutos y también tengo arroz arroz rojo con los que voy a acompañar estos camaroncitos bien ricos aquí tengo arroz rojo que hice para el cumpleaños de Sergio y sobró entonces lo guardé así es que nada más lo voy a calentar y también tengo arroz blanco voy a preparar este chayote al vapor en lo que pongo al horno los camarones voy a hacer el chayote que les menciono voy a poner los camarones en esta bandeja de cristal para meterlos al horno pero antes voy a poner el horno a precalentar voy a poner este horno voy a ocupar este horno grande dice que es a 400 grados fahrenheit así vienen los camarones miren que grandes están a ver cuántos me caben aquí en esta bandeja porque si están bastante grandes los camarones miren lo único que trae es la colita trae la colita de los camarones no son empanizados son con harina pero se ven riquísimos eh no los he probado pero ya me estoy imaginando lo sabrosos que están estos camaroncitos los camarones de por sí son muy sabrosos a ver cuántos caben amigas voy a tener que ponerlos así o no sé cómo ponerlos voy a poner así a ver si caben un poquito más así puse los camarones aquí en el refractario los voy a meter al horno por ocho minutos y después los voy a voltear por otros ocho minutos como ya vienen precocidos no necesitan mucho tiempo para cocinarse por aquí tengo una lechuga que ya la lavé ya está desinfectada cebolla, limón, tomate y unos aguacates para acompañar esta esta receta para que esta receta quede bien rica entonces el pollo lo voy a guardar y ya más tarde lo ocupo lo que voy a hacer es partir el chayote para ponerlo al vapor ya partí los chayotes en cuadritos entonces lo que voy a hacer para estos chayotes al vapor es hacerlos en una cacerolita los pueden hacer en un sartén donde uno quiera aquí ya puse esta cacerolita y le puse un poquitito de aceite casi nada únicamente es para que no se peguen los chayotes y también es para sofreír un pedacito de cebolla pero un pedacito chiquito no muy grande nada más es para darle sabor a los chayotes si un día quieren hacerlos háganlo así y van a ver que van a saber bien ricos los chayotes entonces voy a dejar freír el pedacito de cebolla que se haga un poquito cafecito como doradito como pueden observar ya la cebolla se acitronó ya está un poquito café entonces voy a quitarla de la estufa y voy a dejar que se enfríe un poquito el sartén o la cacerolita lo que voy a hacer es ponerle un poquitito de mantequilla pero la mantequilla no tenemos que dejar que se queme porque si no los chayotes no van a salir sabrosos entonces voy a hacer hacia acá la cacerola para que se enfríe en lo que ahí mismo se termina de acitronar la cebolla entonces voy a tomar como les digo una mínima cantidad de mantequilla ya dejé que se enfriara un poquito entonces le voy a poner la mantequilla entonces ya le voy a poner los chayotes y la cebolla se la voy a dejar ahí mismo y después le voy a poner un poquitito de agua le vuelvo a prender a la estufa y le voy a poner a fuego bajo mediano para que se cuezan a fuego lento y de sal pues es opcional si uno le quiere poner sal porque la mantequilla ya trae un poquito de sal entonces yo pienso que ya le da el sabor necesario voy a dejar cocer y de vez en cuando vamos a tocarlos con un tenedor para saber si ya están suavecitos entonces obviamente cuando estén suaves pues quiere decir que ya están amigas y amigos así quedaron los camarones ya están listos y quedaron bien doraditos y acá están los chayotes al vapor el arroz rojo que les mencioné y lo adorné con un poquito de aguacate y la ensalada de lechuga con tomate cebolla y un poquito de limón y un poquito de sal así quedó el platillo del día de hoy miren que rico se ve sabroso y saludable k y ¡Suscríbete!